muy buenas a todos estamos aquí en kashak go uruguay y hoy le traemos un vídeo flotando sobre nuestro río uruguay probando nuestro kashak kodiak tele si te interesa este vídeo quedate y no te lo pierdas en este caso siempre antes de salir revisamos los accesorios de nuestro kash acostumbro a utilizar los tapones debajo del asiento cuando el río está tranquilo como ustedes lo van a apreciar y también lo otro que es fundamental y lo otro que es fundamental es tener el remo siempre atado a nuestro kashak revisamos también la parte de atrás de nuestro callón tenemos el tapón de ajuste de presión siempre tiene que estar bien ajustado para salir para que no entre agua y la presión del calla sea estable para navegar vamos a apreciar un recorrido muy sencillo y corto pero podemos ver la estabilidad con la que cuenta nuestro kayak kodiak tele es un kayak muy fidedigno a la hora de navegar rápido y versátil para hacer diferentes maniobra es un kayak muy cómodo sobre todo para estar sentado en él y también nos permite diferentes posiciones ya sea con las piernas arriba o de costado con las piernas en el agua podemos estar arrodillado también que es una posición práctica para hacer spinning o trolling en algunos casos como pueden ver es muy estable lo apreciamos en estos movimientos y también es un kayak con una muy buena velocidad a un ritmo de remo no tan rápido se puede apreciar claramente la velocidad que toma en cuestión de segundos cuando remamos un poco más rápido y también es muy muy versátil para maniobrar clavando el remo de cualquiera de los los costados del kayak podemos hacer un giro prácticamente de 180 grados de rápida salida siempre y cuando rememos correctamente aquí vemos también algunos compañeros remando en otro tipo de kayak los kayak cerrados pero también disfrutando del día que se prestó excelente para estar surcando las aguas de nuestro río uruguay es un kayak que no tiene un gran calado por lo que nos permite navegar aguas muy poco profundas aquí apreciamos otro ángulo de nuestro kayak y lo cerca que este está del agua de una forma muy estable cuando el río está tranquilo de esta manera vamos culminando el recorrido y la flotada muy sencilla rápida práctica pero si nos permite tener una noción de lo que va a ser navegar aguas con nuestro kayak Kodiak Helen y la practicidad que este tiene a la hora de recorrer distintos pesqueros y lugares donde disfrutaremos de aventuras y travesías al aire libre si bien el viento estaba un poco fuerte el día que lo probamos no hubo mayores inconvenientes para remar ustedes pueden apreciar que el kayak es muy estable muy práctico tiene un ritmo de remo excelente y lo podemos bajar o colocar en cualquier orilla de nuestro río es muy práctico y muy liviano para cargar y para andar solo ya que este kayak es para una sola persona si te gustó este vídeo suscribite en nuestro canal casa go uruguay hacerlo en la parte de abajo y seguinos también en nuestras redes sociales como casa go uruguay si te gustó este vídeo